Así es pareja, solo por hoy, acuérdate, y por cierto, quiero que me permitas hablar con tu esposa, para convencerla de que ya no te dejé ir a pistear con los cuates, ah cabrón, ya estás grabando, puta madre, ¿cómo están mis ranalivers? Pues con la novedad de que vine a Monterrey, a ocuparme de dos cosas, primero, a espiar a los pingüinos, porque como ya saben, hoy jugamos contra ellos, me puse de acuerdo con mi Mario Armada, para tirarle paro, y decirle cómo va a jugar el mojamón, y así no se le duerma el gallo, como aquella vez que, la madre ni quisiera acordarme, estuvo muy cabrón esa vez, la otra cosa por la que estoy acá, es que también le hice un paro a protección civil de Nuevo León, y me di una vuelta por el estadio de los títeres, porque reportaron que salió dañada su estructura, por las lluvias del huracán Hanna, pero ya les aclaré que no hay pedo, y le saqué a conclusión que ya estaba así de culeriento, y del olor, pues es el normal ahí, y es causado por ácido úrico, así que pueden seguir usando su trochil, más tarde me voy a dar un rol por Plaza Sésamo, a ver si me topo a la rana René, porque lo quiero invitar a pistear un ratillo, que por cierto, si eran lo mismo los moppets que la Plaza Sésamo, ¿verdad? Y si no, pues ya ando aquí, igual y les ofrezco los cuatro panzones del programa, para que jalen aquí, al cabo se parecen un chingo al abelardo, y sobre todo al come galletas, nomás no les digan que les voy a dar aviones, todavía no saben, y luego van a querer ir a hacerla de pedo a conciliación, pero aunque no lo crean, ya tengo a sus sustitutos, para empezar, a mi Joaquín Reyes, ah, qué bonito habla ese cabrón, también al Dani Velasco, que me cayó re bien ahora que estuvo en el programa, a mi comadre Claudia Leonor, y también al pixi Dani de Saltillo, ese güey me cae bien, no se agüiten, y como dice mi compadre el mocho, ay cabrón, me salió re bonito, oye, por cierto, a ver si me manda una del patrón, pos patronarme al rato viendo el juego, bueno, ya casi para irme, déjenme, les doy un anuncio parroquial, antes de correr a mis chalanes, los puse a que en un programa, media hora antes de cada partido del Santos Laguna, pues para que den las alineaciones, y también comenten, lo que crean que va a pasar en el juego, y parece ser, que este sábado vamos a tener debut, de un nuevo elemento que acabo de contratar, ya poco a poco voy a ir, sacando a estos panzones del programa, ahí les encargo para que no me los dejen desamparados, no me los dejen de a perro ahí solillos, media hora antes de cada partido, con el precopeo, bueno, ahora si, reporto para el programa de Don Rana, Don Rana.